¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? El esfuerzo presupuestario en uno de los programas centrales de mayor financiamiento, por lo tanto ahí está dirigida la política de inclusión que determina el valor nutritivo y hoy decía que no solamente es un aspecto de una instancia de una comida, sino que conlleva todo un valor afectivo, la socialización. Por lo tanto es realmente muy importante el comedor universitario para los que en algún momento hemos transitado la vida universitaria, el valor que tenemos, el espacio de la comida y el espacio del comedor para todo. Lo que nos está permitiendo en este momento la reinauguración del comedor y la ampliación esta es ampliar el servicio de comida. Veníamos de una situación económica compleja la cual está requiriendo un mayor esfuerzo de la universidad en cuanto a la cantidad de alumnos que debe atender. En este sentido los tres comedores de la universidad están cerca de los 3.000 alumnos que se acercan a comer diariamente. Teniendo en cuenta la cantidad de comensales que tiene el comedor, lo que se ha elaborado en función de la capacidad de los mismos menús elaborados por nutricionistas. Que garantizan la nutrición de los alumnos, un plato de comida realmente contundente y nosotros tenemos una supervisión de todo lo que es la parte nutricional. Actualmente los comedores funcionan de lunes a sábado hasta las 2 y media de la tarde. El precio del ticket de comedor para los alumnos que no son becarios es de 100 pesos. Realmente un monto subsidiado por la universidad de casi, estamos hablando, casi el 90% del valor del ticket de comedor. Tenemos alrededor de 1.000 becarios en la universidad distribuidos en los 3 comedores. Y a estos alumnos que son becarios se les cubre el 100% del costo del comedor. Hasta ahora 1.000 estudiantes eran y tenemos la capacidad para poder ampliar en 500 comensales más. Vamos a dotar también de alguna infraestructura adicional que tenga que ver con los tickets electrónicos y los pagos electrónicos también. De manera tal de que los estudiantes no van a poder hacer las filas para sacarlas los tickets. Que se van a poder hacer las compras por pago electrónico. Y todo lo que tenga que ver con el mecanismo primero de equidad y segundo de transparencia y tercero también de oportunidad y de cantidad y calidad. Eso ya nos compete a la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!